Mientras para algunos Ahsoka Tano es un personaje que apareció en uno de los capítulos de The Mandalorian, la primera serie en acción real de Star Wars, lo verdaderamente cierto es que su presencia y evolución se ha prolongado a lo largo de muchos años en diferentes productos de la franquicia. Esta antigua Jedi fue creada por Dave Filoni para The Clone Wars, una serie de animación que se emitió durante siete temporadas, aunque hay que sumarle su aparición en Star Wars Rebels y a la novela que tiene dedicada totalmente a su figura. Todas estas apariciones han sumado y generado reacciones positivas dentro del fandom de Star Wars, situándola entre los personajes más queridos. Por ello, a continuación te contamos toda su historia, pero no sin antes invitarse a que te suscribas a The Force y actives las notificaciones para que no te pierdas del mejor contenido relacionado. ¿Estás listo para otro viaje galáctico? ¡Acompáñanos! Ahsoka es una togruta natal del planeta Shili y nacida en el año 36 Abeye. Tano fue descubierta a los tres años de edad en su planeta natal por el maestro Jedi Plo Koon. Fue este mismo maestro quien la llevó a Coruscant para que Tano comenzara su entrenamiento en las artes Jedi, el cual duró hasta el momento cuando estallaron las guerras Klon, donde el maestro Jedi le asignaría a un maestro para ser su Padawan. Este maestro fue nada más y nada menos que Anakin Skywalker. Ahsoka se unió a Anakin durante la batalla de Christophysis y sus inicios como Padawan y maestro no fueron fáciles. Tano tenía la misión de intentar que Anakin cambiara su forma de actuar, aunque solventaron la misión en Christophysis de manera exitosa. También destruyeron al ejército droide que estaba causando graves problemas y gracias a ello entablaron una gran amistad. Lo mismo sucedió con el comandante Rex, un comandante Klon del ejército. Junto a Anakin y a Obi-Wan Kenobi participaron en un gran número de batallas y misiones a lo largo de las guerras Klon, en las cuales llegaron a enfrentarse con algunos de los personajes más importantes y temidos de la galaxia. El General Grievous, por ejemplo, fue uno de los personajes que conoció de primera mano de lo que Tano era capaz. Ahsoka y la caída de los Jedi. Tras años de lucha contra el Imperio y en especial contra su gran enemigo, Darth Maul, llegó a lo que sería el fin de la Orden Jedi, tal y como se conocía hasta entonces. Hecho que no solo marcaría el futuro de Ahsoka Tano, sino el de toda la galaxia. Llegado el momento, el Canciller Supremo Palpatine dio la temida y famosa Orden. La Orden 66 fue ejecutada y con ella murieron la gran mayoría de los maestros y jóvenes Jedi de toda la galaxia. Los soldados de todos los ejércitos Klon se volvieron contra los que habían sido sus aliados durante los últimos años y los aniquilaron. Solamente un pequeño número de Jedi sobrevivió a la Orden 66. Al final, Tano consiguió extraer el chip del Comandante Rex para que éste volviera a ser el de antes. Y tras conseguirlo, ambos pasaron a convertirse en enemigos del Imperio. La época del exilio Ahsoka pasó los siguientes años ocultándose del Imperio por diferentes puntos de la galaxia, pero fue en Rada donde encontró su nuevo refugio. Durante un tiempo, trabajó arreglando droides y ocultando sus poderes, dado que la gente de allí no se lo tomaría de la mejor manera. Algún tiempo después, Rada fue testigo de la llegada de un destructor imperial que llegaba para aprovecharse de toda la agricultura del lugar. Tano, eso sí, llegó a la conclusión de que no andaban tras su pista, algo que la tranquilizó y le permitió seguir con su vida de la forma más sencilla posible, aunque aquello no duró demasiado. A raíz de su descontento, Ahsoka empezó a hablar con los agricultores para comenzar un movimiento de rebelión contra el Imperio. Sus intentos y acciones fueron fallidos en la gran mayoría de los casos, así que fue en una misión de rescate de un compañero suyo, Kaeden, cuando Tano finalmente llamó la atención del Imperio y tuvo que abandonar la Luna. No solo el Imperio se interesó por la Jedi, ya que el senador Bail Organa también recibió noticias suyas y sin perder tiempo, mandó a R-2D2 junto a varios pilotos para encontrarla y ponerla a salvo. Fue entonces en el sistema Ataveska cuando se reencontró con su antiguo amigo droide R-2D2 y los demás miembros de la rebelión que Bail Organa había mandado para rescatarla. Tano aceptó formar parte de la rebelión que le explicó el senador Organa y su primera misión fue la de liberar al pueblo de Rada. La misma fue todo un éxito y consiguió salvar a todos los habitantes de la localidad, sus amistades y sus enemigos. Ahsoka Tano fue uno de los Jedi más activos en el universo Star Wars durante el periodo en el que la rebelión luchaba contra el Imperio, participando en un sinfín de misiones consiguió reencontrarse con su antiguo amigo y compañero, el comandante Rex, que mencionamos al inicio de este clip. Durante ese tiempo se dedicó a investigar quién era el famoso Lord Seed Darth Vader, sin tener ni idea de quién era realmente, y fue mediante una visión de su antiguo maestro Anakin cuando Ahsoka se dio cuenta de su transformación en Darth Vader, hecho que no se podía creer. Durante los siguientes años siguió llevando a cabo numerosas misiones en contra del Imperio, algunas de las cuales le hicieron reencontrarse con antiguos enemigos. Darth Maul fue uno de ellos, al cual volvió a enfrentarse un tiempo después en el Templo Seed de Malachor. También pudo reencontrarse con su antiguo mentor, Anakin, ahora convertido en Vader, y con el cual tuvo una larga lucha, la cual casi la lleva a ser asesinada por él. Sin embargo, Tano fue salvada gracias a un portal por su amigo Ezra Bridger, que venía del futuro exactamente dos años más tarde. Tras la escapada, Ahsoka apareció en el Templo Jedi de Lothal, totalmente sana y salva, y dispuesta a seguir cumpliendo con su deber de salvar la galaxia. George Lucas declaró que el personaje de Ahsoka fue desarrollado para la saga como una manera de ilustrar cómo Anakin Skywalker cambió de ser un Padawan en Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones, a ser uno de los más reservados Jedi en Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, sin prever el éxito que esta guerrera iba a consumar dentro de la franquicia. Aún hay muchos proyectos de Star Wars en el horno, y aunque el futuro de Tano es totalmente incierto, podemos augurar que tendrá más apariciones que estén a la altura del amor que le tiene todo el fandom. Si te gustó este video, te invitamos a darle un like, comentarlo y compartirlo. No olvides suscribirte a The Force y mantener las notificaciones activas para que no te pierdas de nuestros nuevos trabajos. ¡Hasta la próxima!